Y quiero que lo watchen. Parece una bellota. Les debo demostrar dónde nos estamos quedando. Estamos aquí. Esta es mi llantita de delantera, Yuan Xing, marca china. Pero la realidad es que para mí salió muy buena. En algunos gajos como en este ya se comió el aviso. Entonces el día de hoy vamos a ir a una rutita. Ya listamos las mamalonas. Así que, vámonos. Estamos haciendo algo que no se debe de hacer. Que es salir a ruta con llantita nueva. Un cacho de acá que estaba más corto y uno más largo. Ya nos dio frío. Nos vamos a cambiar los guantes. Y nos cuenta Alejandro que acabamos de pasar al lado de un volcán. Y no nos dimos cuenta. Cruz, eso no termina. Este es el reciro de una cascada. Tenemos una paradita técnico-táctica después de esos túneles. Y desde aquí se ve una cascada muy bonita. Me parece que es de sitios baños. Hasta hoy en unos dos meses este puente se cayó. Es lo de introizado. ¿Se cayó? Sí. Todo se vino abajo. Estamos pasando frente al puente militar Amazonas, papá. Amazonas. Bueno, bros. Tenemos problemas en el Amazonas. Alejandro. ¿Qué tal, brother? Se rompió un cable. Está apagando la montaña. Encontramos el cable del botón. Tengo ahí pinzas. ¿Quieres? Sí, una navaja o algo. Se me acabó la gasolina y toca echarle el bidoncito. ¿Qué animales podemos encontrar acá? Osos perezosos, de felinos, los que son felinos del oriente. Bueno, bros. Ya llegamos. Nos dieron un draguito. Y pues toda la banda ya está dormida. Y solamente algunos siguen despiertos. ¿Qué onda, bros? Vamos despertando del lado del Amazonas de Ecuador. Hoy no regresaremos a Quito. Vamos a tardar no sé cuántos días en regresar. Y vamos a explorar este lado de Ecuador. Así que aún no decidimos a dónde ir. Cuídense. Buen viaje. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Igual. Hasta luego. Por los problemas que estas personas tienen de los puentes y así, es que los autobuses no pueden pasar por el puente. ¡Guachando el río, amigos! Con harina negra. Aquí vean los deslaves. Y hasta... Son una peli. Pues vean, o sea, de estas piedotas. Paramos en este lugar para tomar una fotito que les voy a dejar aquí. Y quiero que watchen el paisaje. Ya nos lo llevamos de la carretera principal. Yo sé que llevo mucho tiempo diciendo que quede bonito paisaje, pero... Quiero que lo vean. El fino quiere una toma en el puente así. ¡Eso se siente rarísimo, amigos! Bueno, bros. Estamos cruzando un río. Y quiero que lo watchen. Es un río de lámina. Esto tiene la vera intensidad cuando vienen con una sola mano sobre un río, sobre un puente colgante. Encontramos un puente muy, muy raro con una víbora encima. Ya hay muchos palmiarios por todos lados y eso que estamos en medio de la nada. La ayahuasca. ¡Oye, brother! ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¿Ya estás grabando? La comunidad que corta cabezas. Ustedes se encuentran en la provincia de Pastaza. Pastaza tiene siete nacionalidades indígenas. Las más salvajes en su historia han sido los Shuar. Los Shuar es una nacionalidad indígena que reducía cabezas. Los Shuar es una nacionalidad indígena que reducía cabezas anteriormente. Entonces ellos tenían un ritual muy sanguinario. Les cortaban la cabeza a sus enemigos. Vengan, visiten la Amazonía. Conozcan a la nacionalidad de Shuar. Donde ustedes van a encontrar maravillas exóticas e historias ancestrales. Y recuerden, amigos, nosotros realizamos Rock en la Selva cada año aquí en la Amazonía ecuatoriana. Visiten Rock en la Selva en nuestras redes sociales. Les dejamos acá en la descripción. ¡Bienvenidos a este viaje sin retorno! Vamos camino hacia El Mirador. Ya llegamos a El Mirador. Miren, aquí hay un río que se une con unos segundos. Miren, aquí hay un río que se despliegue. Bueno, bro, ya llegamos a Puerto, que es una zona turística. Y vamos a ver qué nos encontramos de comer. Oye, señora, ¿qué es esto? Guanta. Guanta. Beto, posee para la cámara, Beto. Beto. ¿Cómo se pasa la gente el río? ¿Cómo se pasa qué? ¿Cómo se pasa la gente por el río, a ver? Vamos a cruzar por el río. Literal es una camioneta. Es un diésel, cuatro cilindros. ¿Se está? ¿Se está? ¡O, dos! ¡Vamos, estamos cruzando el río! Vamos de regreso con pura inercia nada donde se está jalando. Y vamos a encontrarnos con la carnetilla que está enfrente. Lo único que nos está jalando es una varilla. Listo, brothers. Aquí concluye este viajecito. Watchen todo lo que cruzamos. 6 dólares la costilla y 5 dólares la tilapia. Oye, Delfino. ¿Eh? ¿Vas a querer? Claro que sí. Ay, se me antoja muchísimo. ¿Qué vas a comer? Es un pescado. Está cocinado en una hoja. Al vapor. Excelente. ¿Provechito? Gracias. Ya me trajeron mi comida y se las quiero presumir. Provechito, amigos. Y watchen el paisaje de frente. Un río amazónico. Checa, parece que ahí se hacen unos remolinos. Allá. Por ahí. Bueno, brothers. Ya nos agarró la noche. Y estamos buscando dónde vamos a dormir. El día de hoy tocó pagar para poder acampar. Pero mañana les voy a mostrar el spot. Y ya estamos tomando cafecito con delfino. Bueno, brothers. Vamos despertando. Desde el lado se encuentra delfino. Y fue un acierto pagar aquí el camping porque está lloviendo muy, muy fuerte. Bro, ¿qué vamos a tomar? Wayusa y maria panga. Nos encontramos con Naru. Y él habla quichua. Bueno, buenos días hermanos. Bienvenidos aquí a la comunidad Puerto Santana. Y que lo pasen bien. Que lo disfruten. Y que sigan el camino con una fe y fortaleza. Aquí es donde estamos. Mirador Ayahuasca Urcu. Tiene una estanca de peces para pescar. Acá es donde dormimos. Tiene muchas cosas random de la cultura de acá. Vean esas cabezas. Loro. Palora. Esto que vemos aquí es yaje. Yaje, ¿verdad? Sí. Ayahuasca. Un guache en la cabañita. ¿Qué te parece el delfino? No, está impresionante. En la selva. Esta es la chicha de yuca. De aquí de la Amazonía, de la selva. Como pulque. A ver. Ah, huela pulque. Con esto voy a crear hasta las chanclas. Sal, licita. Hágale, hágale. ¿Qué tal, Ángel? Sabe como pulque, pero con un sabor diferente. Éntale. Les quiero mostrar dónde está el delfino. Les voy a hacer un zoom y les voy a dejar una foto de dónde está. Les voy a hacer un zoom y les voy a hacer un zoom y les voy a hacer un zoom. ¿A dónde vamos a ir, brother? Ahorita estamos ingresando a las fincas, a las parcelas, a las chacras de nuestras madres A la isla de 300 hectáreas Ya llegamos a la parte del río Nos comenta el brother que cuando crece el río llega a esta altura Les voy a mostrar algo que trajo el río de la Amazonía ecuatoriana Watchen el tamaño de este tronquito ¿Si lo ven? Pásala Y esto es todo lo que trae el río y se atora en la arena ¿Qué edad tiene el árbol? Como 150 años de vida Se llama el árbol y la arrulla En esta isla de 300 hectáreas Quiero que vean el tamaño de esto comparándolos con la altura de una persona Ahí está el brother y ahí está el delfino Ya subimos y vamos a ver el tronco del árbol Cuenta el amigo que encontraron una persona en el río en el que acabamos de pasar y la enterraron acá No se alcanza a ver bien el tronco del árbol Miren a ver si aquí se alcanza a percibir en la GoPro Demasiada selva Yo creo que estamos al lado del río y esto está muy muy espeso ¿Eso qué es? Esto se llama la quila El cacao blanco ¿Y qué se prueba? ¿Esto? El blanco Pero miren cómo es Parece una bellota Gigante No, no, güey, pruébalo Está bueno Como una nuez diferente Pero con perfume Sí ¿A qué sabe el delfino? A mermelada A mermelada Pero sin azúcar Mermelada sin azúcar Ah, está rico Como a mango Sí Está muy rico Esta es una palmera pero tiene espinas Y están como agujas, están duras Bueno, bro, nos llevamos a esta nuecesita Y seguimos el camino ¿Cómo se llama? El caminante Se llama Taraputo Si ves las patas que tiene Mientras va creciendo Las patas le va a ir jalando a otro lado A cualquier lado Nos encontramos papaya verde Y quiero que vean el tronco Es hueco Ya nos cayó la noche Amigos, delfino va corriendo Porque acaba de pasar el del pan Y está por allá el del pan Que Olde Se ve el fronco Que good Caramba Comás Gracias Gracias.